Bajo el férreo dominio de España, se había establecido en Puerto Rico una sociedad que paulatinamente experimentaba avances políticos y culturales, con evidentes problemas de pobreza y marcadas diferencias entre las clases sociales. Pero en 1898 cambió el orden de cosas en Puerto Rico, desgarrándose la relación que desde el 1492 había existido con la llamada Madre Patria. Fue en la madrugada del 25 de julio de 1891. Este fue el año que cambió nuestra historia. Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Telenoticias, con motivo del primer siglo de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. La guerra hispanoamericana fue un conflicto bélico entre Estados Unidos y España. La guerra que se libró de abril a agosto de 1898 y con ella Estados Unidos adquirió como territorios a Filipinas, Hawái, Duan y a Puerto Rico. La política que había desarrollado Estados Unidos a lo largo del siglo XIX había sido la de conquistar o comprar territorios para extender sus fronteras. Hubo intentos de Estados Unidos de comprar viejas afuera. Hubo una oferta para comprar Cuba, una oferta a España de 120 millones de dólares que España rechazó. En febrero de 1898, en medio de la lucha por independizarse de España que libraban los cubanos, Estados Unidos envió a Cuba el Maine, un crucero acorazado en una misión de buena voluntad. El 15 de febrero ocurre la misteriosa explosión del Maine, ocasionándole la muerte a 266 soldados estadounidenses. Todavía hoy día no se sabe qué causó la explosión. El 20 de abril el Congreso de los Estados Unidos le declara la guerra a España. El 12 de mayo, 11 navíos de guerra norteamericanos bombardean sin previo aviso la ciudad de San Juan, dejando 6 personas muertas y 50 heridos. El 25 de julio, el Gloucester bombardea acuánica y desembarcan 30 marinos. Atrían la bandera española y izan la de los Estados Unidos. Contrario a los planes militares de atacar por Fajardo, el general Nelson Miles ataca por Guánica. Miles escogió a Guánica precisamente porque en esa área de Yauco Ponce había la mayor desafección España. El intercambio de fuego fue mínimo, ya que hubo muy poca resistencia a las tropas estadounidenses en Guánica. La proclama del general Miles hablaba de libertad, de manera que fueron muchos los puertorriqueños que interpretaron que la llegada de Estados Unidos significaba la libertad para Puerto Rico, la independencia. En una semana las tropas del ejército de los Estados Unidos ocupan Yauco, desembarcan en Arroyo, asumen control de adjuntas y tras una ligera escaramuza ocupan Guayama. Para tomar San Juan, las tropas de los Estados Unidos tenían que cruzar las montañas, donde los esperaban los españoles. Precisamente aquí, en el barrio asomante en Aybonito, los españoles estaban atrincherados. El combate hubiera sido fuerte, pero la historia no lo quiso así. Llegó el amnisticio y los estadounidenses y los españoles no tuvieron que enfrentarse ni en Aybonito ni en San Juan. En agosto, los españoles rinden la plaza de San Juan a las tropas invasoras y se decreta el armisticio. Para muchos puertorriqueños, principalmente aquellos políticos que esperaban que llegara a la democracia liberal rápidamente, fue un poco de decepción. Porque Estados Unidos, tan pronto adquiere a Puerto Rico, implanta un régimen militar. En octubre abandonan la isla a las tropas españolas y en diciembre se firma el Tratado de París, convirtiéndose Puerto Rico en posesión de los Estados Unidos. Luego de la pausa, le echamos un vistazo a lo que ocurrió hoy, en las distintas actividades para conmemorar este 25 de julio. Ya regresamos. Continuamos con esta edición especial de Telenoticias, 1898, el año que cambió nuestra historia. Las tres fuerzas políticas que existen en Puerto Rico conmemoraron cada una a su manera este histórico evento. Telenoticias ha desplegado a sus reporteros y fotoperiodistas por las distintas actividades, veamos el siguiente reportaje en equipo. Comprometiéndose a la celebración en diciembre de un plebiscito criollo si el Senado de los Estados Unidos no aprueba a tiempo una consulta sobre estatus, el gobernador Pedro Rosselló cambió de opinión y anunció hoy en Guánica que está convocando a la legislatura a una sesión extraordinaria para atender el asunto. Los puertorriqueños que tenemos una cita con el destino este año centenario, habremos de tomar la iniciativa para que la nación cumpla con su promesa. Y así, en el ejercicio de nuestra responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, ante ustedes, estoy citando a nuestra legislatura a una sesión extraordinaria para que examine, evalúe y finalmente apruebe un proyecto de ley que autorice la celebración en diciembre de este año por un plebiscito que ha autorizado a su nación. A ritmo de la Copa de la Vida, éxito de Ricky Martin, el gobernador hizo un reto al Senado de los Estados Unidos. Algunos dicen que el Senado Federal no tiene tiempo para aprobar un proyecto este año. Hoy les decimos que si el Senado no tiene tiempo, Puerto Rico sí. Enfatizando varias veces en el estribillo Puerto Rico sí, el gobernador planteó. Hoy, ante estas mismas playas que vieron llegar a la democracia, ante este mar que le dio refugio a la esperanza, ante estos campos que fueron testigos de la promesa, yo sostengo que ha llegado la hora de hacer nuestra propia revolución. Por su parte, el comisionado Carlos Romero Barceló, en un enérgico menizaje, agradeció la ayuda del gobierno estadounidense pero... Queremos decirle que no estamos satisfechos y no podemos darlo de que no hayamos logrado la igualdad política y la igualdad económica. Y que eso no es solamente un problema de los puertorriqueños, es un problema también de la nación, porque no tienen fuerza moral para decirle a Fidel Castro en Cuba que celebra un plebiscito cuando a 400 millas de Cuba aquí hay 4 millones de ciudadanos americanos despojados de su derecho al voto y su derecho a la alimentación. Aquí hoy exigimos ese derecho de igualdad política y económica y que hasta hoy de este pueblo se oigan todos los rincones de Puerto Rico, en todos los rincones de la nación y en el mundo externo. ¡Vamos pa'lante! También en Guánica, los independentistas se reunieron para repudiar la invasión estadounidense. La compañera Ivonne Soya nos informa. Ya a las 10 de la mañana dio comienzo la marcha de los independentistas. A pesar de que había cientos de personas, la realidad es que en el malecón también había otros cientos esperándolos. La marcha también contó con la participación de artistas puertorriqueños. ¡A la mamá y al limón podrido! ¡Sal de mi pueblo! ¡Te has destruido! ¡Sal de mi pueblo! ¡Qué lo has podido! ¡Sal de mi pueblo! ¡Te lo exhibimos! Y representación de diversos sectores independentistas comenzando con el Comité Pro Liberación de Presos Políticos y su presidente, Luis Nieves Falcón. La invasión no está desconectada de los presos políticos. La invasión trunca la libertad y el encarcelamiento de los presos trunca la libertad de los que luchan por la independencia de Puerto Rico. David Noriega, de los no afiliados. Estoy aquí como un militante más de la independencia de Puerto Rico, ofreciendo un apoyo solidario a la causa de la independencia de Puerto Rico, demostrando con la acción y uniéndome al desprendimiento de todo el independentismo. Invitados de más de 10 países, los macheteros, el Congreso Nacional Ostosiano, el Frente Socialista, el nuevo movimiento independentista y obviamente los anfitriones, los pipiolos. De hecho, Víctor García San Inocencio proclamó esta plaza de Guánica como liberada. Guánica es plaza liberada por decenas de miles de independentistas que han concurrido aquí en la actividad más concurrida del independentismo en décadas. Guánica representa hoy el reclamo de decencia política y de democracia política contra el colonialismo. Pero nadie más orgulloso de la actividad que Rubén Berríos. Esto quiere decir que hay un gran despertar de este pueblo y que en la fecha de la invasión el pueblo patriota se ha determinado decirle al mundo entero que aquí queda mucha vergüenza, mucha dignidad. Lolita Lebrón calificó la estadidad como un anatema mientras arrancaba aplausos de la gente. Están llamados Estado 51, eso es anatema, y aquí jamás sucederá. Quiero que ustedes de nuevo se muevan aquí sus votos para no permitir jamás un Estado aquí que no dábamos a permitirlo porque de así ser tendríamos, señores, con dolor decirlo, que tendríamos que desaparecer de la paz de la tierra. ¿Y qué ocurrió en la actividad de los populares? Raúl Quiñones estuvo allí. El Partido Popular celebró hoy el 46º aniversario del Estado Libre Asociado en medio del debate de su liderato sobre la trayectoria futura de la fórmula política. ¡Viva María Galdarón! La alcaldesa de San Juan. ¡Viva! 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 Opina que entre Puerto Rico y Estados Unidos existe un pacto bilateral. El Estado Libre Asociado no es una colonia. Galdarón admite que hay espacio para un mayor desarrollo económico del Estado Libre Asociado. El presidente del Partido Popular va un poco más lejos al incluir al aspecto político en ese desarrollo. Un pacto de unión basado en el ejercicio soberano de nuestro derecho a gobernarnos. Soberanía con ciudadanía estadounidense reclamó Acevedo Vila, un reclamo sobre el cual la alcaldesa se expresa con cautela. Las discusiones estériles sobre conceptos de soberanía yo no creo que nos van a llevar a ningún sitio. Aquí lo importante es desarrollar el Estado Libre Asociado que es lo que quiere la mayoría del pueblo puertorriqueño. Acevedo Vila sostuvo que no presentará la definición ante el Senado por entender que el proceso que analiza ese cuerpo legislativo no es democrático al discriminar contra el ELA. Si en Washington cambiara el ambiente mañana, allí estaremos. Yo voy para Washington el lunes. Pero en este momento, hoy, la oficina de Murkowski confirmó lo que el Partido Popular lleva un año diciendo que el proceso Craig y el proyecto Young son proyectos de imposición de estadidad. ¿Cómo vamos a presentar propuestas en esos escenarios? Pero independientemente de cuál sea el futuro del Estado Libre Asociado, ya el liderazgo popular aceptó el reto del gobernador Pedro Rosselló de comparecer a un plebiscito criollo en diciembre de este año. Aparentemente, los populares piensan que la popularidad del gobernador se ha lesionado como resultado de la venta de la telefónica, por lo que sería fácil derrotarlo en el plebiscito que él mismo propone. Yo creo que le da la oportunidad dorada al pueblo puertorriqueño de rechazar una vez más la estadidad, pero en adición de canalizar toda la incomodidad que sentimos por su gobierno, sus políticas administrativas, particularmente lo que tiene que ver con la privatización. Acevedo Vila dice que el Partido Popular estaría preparado para el plebiscito, pero sí la Calderón dice que la consulta es innecesaria y divisiva. Luego de la pausa conoceremos a algunos de los descendientes de aquellos que vivieron aquel 25 de julio de 1898. Ya regresamos. ...porque los territorios para extender sus fronteras. En febrero de 1898, en medio de la lucha por independizarse de España que libraban los cubanos, Estados Unidos envió a Cuba el MEN, un crucero acorazado en una misión de buena voluntad. Bajo el férreo dominio de España, se había establecido en Puerto Rico una sociedad que paulatinamente experimentaba avances políticos y culturales con evidentes problemas de pobreza y marcadas diferencias entre las clases sociales. Pero en 1898 cambió el orden de cosas en Puerto Rico, desgarrándose la relación que desde el 1492 había existido con la llamada Madre Patria. El 15 de febrero ocurre la misteriosa explosión del MEN, ocasionándole la muerte a 266 soldados estadounidenses. Todavía hoy día no se sabe qué causó la explosión. El 20 de abril, el Congreso de los Estados Unidos le declara la guerra a España. El 12 de mayo, 11 navíos de guerra... ...fue en la madrugada del 25 de julio de 1898. Este fue el año que cambió nuestra historia. Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Telenoticias, con motivo del primer siglo de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. La guerra hispanoamericana fue un conflicto bélico entre Estados Unidos y España. La guerra que se libró de abril a agosto de 1898 y con ella Estados Unidos adquirió como territorios a Filipinas, Hawái, Guam y a Puerto Rico. La política que había desarrollado Estados Unidos a lo largo del siglo XIX había sido la de conquistar o comprar territorio.